Te gusta el candy, yo que soy dulce, baby, te espero en la cama Prende las velas pa' poder quemarnos, entre esas ganamos Tutti frutti, tutti frutti, como lo mueves ya lo bastes Tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti, como lo mueves ya lo bastes La, 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 eh La, 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 oh La, 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 eh, eh Corazoncito de melón, mi dulce bonbon, gummy gummy Tú te me pegas y rápido te pones honey Sé que te gusta como el catch money, money Tu caballo es fuerza, baby, yo no soy un pony Bien rico cuando su abajo te late Encima de mí como lo mueve y lo bate, saborea Lo que lifta y no sale porque te mate Puliste oro 18, kila te lo sé Porque lo digo roce Puti puti después de las 12 No hay break de brasier leyeste Lo que tiene no es fake, hoy me como el coque Tutti frote, tutti frote Como lo mueve y a lo bata putti putti Tutti frote, tutti frote Como lo mueve y a lo bata La, 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 eh La, 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 oh La, 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 eh Tú me pruebas, vuelves y consumes Me gustan loquitos, no quiero comunes A tu vacuna, yo ya estoy inmune Dicen que soy dulce y con eso resume Estar conmigo se convierte en obsesión Sombrando libre y no creo en relación Tú el que me prueba siente mucha excitación Sombrando ready pa' la acción Tutti fruti, empezamos con el fruti Terminamos en el chorí Asistente pa' los bookies No merezco la más bella de ese beauty Ya ordené tu ring light El cuarto ya está ready pa' tu shooting Say cheese Y muévelo como en tus historis Pila de sabores y mis favoritas son las bodys Me envía la fresita en sticker Ella es dulce con un pique Y pa' su mal humor yo tengo el níquel Tranquilo, se nota que tú te vas a marear Lo que pasa es que lo mueve y no sé cómo respirar Si tú subes el video terminamos bien viral Pero me lo como y ellos solo te pueden mirar ma' Tutti fruti, tutti fruti Cómo lo mueve y ya lo bate Putti fruti Tutti fruti, tutti fruti Cómo lo mueve y ya lo bate Tutti fruti, tutti fruti Cómo lo mueve y ya lo bate Putti fruti, tutti fruti Tutti fruti Cómo lo mueve y ya lo bate La 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 E La 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 Lala E Rubio la R Charly A Rubio cual que yo Zamaquina Orgánica Lux Charly A La mami de la mami Tutti frutti Tutti frutti Yeah yeah Gracias.